Hola, soy Jimena de Icaza, me da mucho gusto saludarlos y hoy les quiero platicar acerca de la sombra de ojos y cómo realzar tu mirada. Son pequeños detalles que cambian totalmente tu maquillaje. Empecemos por las ojeras. Si eres de estas personas que tienes ojeras moradas, cafés, que te pones un poco de sombra de ojos y nada más acentuada la ojera, pues no te preocupes, por supuesto que hay solución. En primera, esta pomada, que es para hemorroides, suena horrible, pero es real, te puede ayudar para desinflamar si tus ojeras son de estas gorditas. Si las tienes de color café o moradito, puedes poner un corrector en color rojo o en como color rosadito. Esto va a ayudar a disimular un poquito más y encima ya le pones el maquillaje y verás que te va a hacer la diferencia. Evita por completo las sombras cafés, porque esto va a acentuar la ojera y se va a ver del mismo color, vas a parecer mapache, ten cuidado. Las sombras con brillo, estas que son cobre, doraditas o que incluso tienen como brillantina, se ven muy bonitas porque realzan la mirada, le dan más brillo a tus ojos, pero si tus ojos, si el parpa de tus ojos ya tienen arruguitas, ten cuidado, porque en general los brillos se atoran en esas arruguitas y te vas a ver mayor. Las sombras en color ciruela son perfectas para los ojos verdes y las sombras en color café son excelentes para los ojos en color café o negro. Siempre acuérdate que el rimel es fundamental para levantar las pestañas, para enmarcar los ojos y sobre todo si tienes las pestañas en color rubio, porque las pestañas no se ven y entonces tu mirada se verá un poquito más triste. En cambio con el rimel lo vas a realizar y vas a lucir más coqueta. Y por último el delineador. Esto es increíble porque le favorece a todas. Hay que ver nada más qué tipo de delineador le favorece a qué tipo de ojo. Pero siempre el más finito y en color negro les favorece a cualquier tipo de colorido o edad. Entonces además ahorita se está utilizando mucho nada más el delineador con los labios muy acentuados, pues aprovecha y utiliza. Siempre el delineador procura difuminarlo con un poquito de sombra para que se vea un poquito más natural y si tienes ojeras o los ojos muy pequeños evita el delineador abajo o dentro del ojo. Estos consejos te pueden funcionar para crear un maquillaje mucho más llamativo y para que tú te sientas con mucho más seguridad de que el maquillaje te quedó divino. Recuerda que cualquier duda que tengas me puedes consultar en www.imaginenequilibrio.com o búscame en mi Facebook que constantemente estoy subiendo consejos. Estoy como Jimena de Icaza. Recuerda que estamos a un mensaje de distancia. Muchísimas gracias.